vamos con el montaje de las alas muy sencillo necesitáis dos piezas necesitas pequeñas como veis y luego necesitáis los formadores vale que son 12 nos vamos a poner vamos a poner 6 en cada en cada lado irían dos y dos así y luego otras dos las vamos a poner junto pegadas vale y luego otras dos vamos a ir a lo que es la proyección del final del ala vale así y en el otro lado pues lo mismo y vais a necesitar una pieza de refuerzo central que va a ir embutido dentro de estos formadores esto yo estoy utilizando madera vale es un listón de madera que he comprado en el héroe merlín podéis usar una varilla de carbono si queréis ir un poquito más fino y reducir un poco de peso y tal pero bueno a mí esto me va bien y lo podéis conseguir ya digo en cualquier tienda de bricolaje de 9 milímetros por 17 vale la idea es si os fijáis lo que es importante es que no sea más de un centímetro de alto porque nosotros lo vamos a embutir en estos formadores estos formadores tienen un centímetro entonces no nos puede sobresalir nos tienes que dar metido dentro entonces 9 milímetros nos viene muy bien y luego el largo que he puesto son 65 centímetros venga pues en el ala bueno si ya habéis bueno sacado con los planos lo que son las líneas y tal ya veréis que esta línea es de corte hasta el centro pero si la red si la repasáis sin pasarlos hasta abajo tenéis que poder doblarlo así y estas dos son simplemente de marca vale o sea no tenemos que forzar tanto hacia abajo realmente son simplemente que lo paséis con el cúter un poquito suavecito vale solamente la parte de arriba del papel y luego con un palito una varillita algo que pues que sea que tenga un poquito de un poquito más de ancho de lo que es la línea le vamos a meter hacia adentro para ensanchar esto vale entonces de manera que luego nos va a facilitar la doblez lo metemos así y para otro lado igual y está la misma y así preparar las alas es muy sencillo y luego esta parte de aquí de la degrón vale simplemente tenemos que cortarlo voy a ir al filo de la mesa y simplemente corto por aquí traspaso vosotros si ya lo habéis traspasado directamente pues está bien pero si no que sepáis que tenéis que hacerlo porque esto es la parte que va a ser móvil vale vale ya está y luego aquí pues si depende de lo que haya escalado va a costar más o menos pero yo me voy a ayudar un poquito solo que lo haya marchado y ahora ya el alerón ya saldría vale ya tengo así el alerón entonces que tenemos que hacer cogemos tenemos que coger el alerón y tenemos que hacer cortarle a 45 grados para poder para poder doblarlo hacia el otro lado entonces vamos con ello vale pues el alerón ya lo tengo aquí vale que tengo suficiente juego para otro y ahora vamos a hacer la doblez principal de las alas que es esta vale para lo que tengo que hacer dos cortes a 45 por un lado y por el otro vamos a hacer más cosas allá vale pues ahora vamos a preparar los formadores y para ahora para ello vamos a empezar primero con cuatro de los formadores que os habéis sacado pues hay que pegarlos por parejas uno encima de otro y luego vamos a ponerlos plantearnos uno de otro y tengo aquí mi refuerzo que lo que tenéis que hacer es antes de pegar todo tenéis que hacer el agujero que sea correspondiente para embutir dentro el refuerzo de los formadores entonces lo voy a marcar con lápiz y simplemente voy a cortar el agujero con un cúter para pegarlo lo que voy a hacer es pues en vez de pegar cuando tengo uno con otro voy a pegar por los laterales y me dejo el centro sin pegamento para que sea más fácil y y y y y y y y Y ahora ya que los tengo los voy a juntar, bueno, es para plantear y ahora esta varilla yo le echo una marca de lo que es el centro, son 65 cm, entonces yo le he puesto 32 y medio a cada lado, entonces ahora lo voy a poner encima y voy a marcar donde tengo que hacer el hueco. Vale, ahora que lo tengo ya marcado, simplemente lo que hacéis es que con el putter lo vamos a, voy a quitar esto de aquí de en medio, vale, y luego, bueno, esto me da la referencia porque este no lo voy a cortar en dos, este al final me van a quedar dos trocitos. Vale, ahí tengo un lado, este me iría aquí. Vale, pues esa es la idea. Vale, entonces el agujero este ya lo tenía hecho, esta es un poco la idea, pero ahora tenemos que meternos hasta aquí, vale, para que la varilla pues me quede aquí, que es a lo que es la mitad. Entonces voy a hacer lo mismo, hago el rebaje este y ya me quedaría bien. Vale, pues fijaros que el rebaje ya estaría hecho. Vale, perfecto. Así es como me va a quedar a un lado del ala. Ahora ya sí que voy a hacer exactamente lo mismo con estos dos del otro lado y ya sí que lo pegamos en la sala. Vale. 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 de cinta transparente y esto el único propósito es que no se nos que no se nos muevan por el momento este no va a ser no va a ser la cinta definitiva que pongamos luego lo vamos a quitar le damos la vuelta ahora ya por la parte externa y ahora si hacemos de lado a lado esto sí que va a ser la cinta que se va a quedar para ayudar a pues a pegarlo y ahora por la parte interna otra le damos la vuelta y cortamos lo que hemos hecho antes y ahora lo que hacemos es ponemos pegamento en la parte interna ponemos luego las alas planas y lo que sobra pues lo quitamos con un papelito con un cartón que nos haya sobrado y ahora una vez esté limpio pues lo reforzamos una vez más con cinta que está así está ya la vamos a dejar definitiva y ahora ya pues vamos a poner finalmente ese refuerzo de madera dentro de los formadores el huequito que hemos dejado pues ahora sí ya le echamos pegamento y lo pegamos ya que tenemos las dos alas juntas acordaros que tiene que quedar siempre embutido dentro de los formadores es decir que el alto debe de ser menos de un centímetro que es lo que nos van a dar los formadores de alto y ahora ya pues que lo tenemos todas las piezas listas simplemente ya procedemos a pegar le damos pegamento a los formadores centrales los exteriores y si queréis también a la doblez que yo aquí no lo hago porque se me olvidó a la doblez también que justo por donde nos dobla la la por ahí también le podéis dar un poquito pero es verdad que tienes que tener cuidado porque como al final es tanto pegamento tienes que tener suficiente pegamento caliente para que no os quedéis a mitad y se estropeen esto se estropeen las alas y tengas que repetirlas bueno y ahora es el momento de poner empezar ya a plantear los servos primero lo que voy a hacer es centrar los servos con el servo tester y vamos a tener que utilizar uno o dos alargadores depende dependiendo de qué tipo de alargador tengáis en mi caso he usado dos y luego para pegar los servos fijaros que las patillas las estoy quitando vale porque me molestan me sobran entonces en los agujeros que os damos es mejor sin las patillas las eliminamos directamente y ahora ya pasamos los cables y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el servo ya metido con los cables ya planteados y metidos por dentro del ala para que no nos moleste al terminar de cerrar las alas fijaros que estoy haciendo las conexiones de los alargadores y le estoy dando un poquito de pegamento para que pues bueno si tengamos algún percance no se nos no se nos desconecten los alargadores que veces que puede pasar y estas piezas son las piezas alargadas que van a ir en el final del ala donde va a reposar ya finalmente el ala vale son 63 por cada semi ala todo es nada lo vamos a pegar las dos primeras van juntas en el centro y luego ponemos a la exterior y luego pues ya una en entre entre esas dos y en el otro la enseña la pues exactamente lo mismo nos vamos al final y luego el espacio que queda entre medias pues la última y aquí ya pues podemos proceder a pegar porque lo tenemos ya los cables bien planteados el primero refuerzo un poquito la doblez y luego ya sobre esas nuevas piezas vamos es donde van a reposar las alas entonces ahí es donde tenemos que darle pegamento que es donde se va a pegar con cuidado que los cables no nos molesten los los sujeto con un poquito de cinta para que no me molestaran y se movieran y ahora rápido pues volvemos ya a doblar el ala y a apoyar nuestro peso sobre esos refuerzos que hemos que hemos puesto donde va a reposar el ala y ahora bueno pues si le dais la vuelta vais a ver que ya se ha pegado bien y ahora ya pues nada instalamos los servos ya que tenemos los servos en su posición pues nada simplemente hacer el agujerito para la pieza que que va metida al alerón cortar vuestro alambre a la medida y nada más y conectar los servos aquí le estoy dando un toquecito de super glue para que no se me abra el adaptador que he puesto para poder hacer para poder regular y nada pues ahora hacemos exactamente el otro lo mismo en el otro semi ala el otro servo ya hacemos los ajustes para que nos quede bien centrado ese alerón y ahora tendríamos a las listas y alerones funcionando gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo donde haremos el fuselaje y la cola